Desde las 6 de la mañana del día miércoles 12 de octubre hasta las 6 de la mañana del día jueves 13 de octubre no habrá servicio de agua potable en las comunas 1 y 2 del distrito de Barranca Bermeja. La suspensión del servicio se debe a la entrada en funcionamiento de la nueva red de la obra Colombia Fase 1. Estamos llegando a la fase final de la rehabilitación de las redes de acueductos de la comuna 1 y 2, razón por la cual haremos conexiones de las redes principales y para ello se hace necesario suspender el servicio únicamente en la comuna 1 y 2 este miércoles 12 de octubre a las 6 de la mañana hasta el jueves 13 de octubre a las 6 de la mañana. Invitamos a los usuarios de la comuna 1 y 2 a almacenar solamente el líquido necesario y ofrecemos excusas por los inconvenientes que se puedan presentar, pero son obras necesarias para garantizar el servicio. Recordemos que esta obra se lleva a cabo con el fin de mejorar la calidad del agua y brindar bienestar a los barranqueños. Tenga presente que la suspensión solo serán las comunas 1 y 2 y no olvide almacenar solo el líquido necesario.